P.D.H. conmemora el derecho a la alimentación en uno de los municipios de Jalapa más golpeado por la desnutrición. La licenciada Cecilia Aguirre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, nos da los detalles. Sin efecto, es uno de los municipios en el departamento de Jalapa que tiene más altos indicios de desnutrición después de Jalapa y nosotros este día hemos conmemorado el Día Internacional del Derecho a la Alimentación donde tuvimos una coordinación con Cooperativa del Recuerdo y la Secretaría de Seguridad Alimentaria para poder nosotros hacer partícipes a las personas de las comunidades que fueron invitadas sobre ese derecho tan importante que tienen los niños, las niñas, las mujeres de alimentarse y también de reclamar este derecho. Así como coordinadamente estuvimos dando la información oportuna no para celebrar sino para conmemorar el derecho a la alimentación que en el departamento de Jalapa es tan necesario poder trabajar y poder garantizar sobre todo una alimentación integral a favor de los niños, de las niñas y de las mujeres. En el año 2016 a nivel nacional han muerto más de 35 niñas y 31 niñas por falta de alimentos y esto es lamentable cuando nosotros vemos que en nuestro país los niños y las niñas se nos están moviendo por parte del alimento y es el gobierno el encargado de poder garantizar este derecho y por eso nosotros nos constituimos en esta conmemoración para demandar, para exigir a las autoridades competentes el cumplimiento del derecho a la alimentación de los ciudadanos y ciudadanas. Hace unos días CESAN celebraba o conmemoraba también esta misma actividad licenciada, pero hemos visto deficiencias en esta institución, no sé si ustedes lo perciben también, ya que ellos se deje a checar cortos en el trabajo que debieron hacer. Sí, de hecho según las investigaciones de la institución del Procurador de Derechos Humanos hemos visto como a la CESAN en este año se le ha quitado presupuesto, es decir, las funciones que deberían estar dando de asesoría, de acompañamiento, de investigación no se están dando adecuadamente, por lo tanto existen sus registros, la asesoría igual no se rinda con los estándares de calidad que se requieren por la baja asignación presupuestaria que tiene la Secretaría de Jalapa, obviamente se va afectado por esta baja, bajo presupuesto que tiene la Secretaría. ¿Ven ustedes alguna intención de querer trabajar en pro de mejorar esto en las autoridades municipales? Bueno, esta es una competencia también importante desde la autoridad local, generar mejores condiciones de vida y en algunas municipalidades existe la oficina de seguridad alimentaria, donde se tienen presupuestos asignados, personal calificado para poder hacer diagnósticos, pero sobre todo para implementar programas y proyectos. Hemos visto alguna debilidad, creo que hacen falta compromisos más serios para abordar este tema como se necesita abordar. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net modificar el estilo que hay en la alcuna de las autoridades comunes que haya mejores datos. Sonido 5,4% históricosTERคLEY INSECT. Sonido 5,5% históricosTER Kiowski Coplaro che el Eb Understanding